Hola yo soy Claudia, les doy la bienvenida a este canal y a este nuevo video Essence llegó a Colombia El primer producto que voy a mostrar es esta pestañina o rimel como le conocen en muchas partes del mundo Es una pestañina que promete volumen Les voy a mostrar como es el cepillo Ustedes saben que a mi me encanta el cepillo grande Este es grande Y esta es una de las pocas pestañinas que trajeron a prueba de agua Tienen solo dos a prueba de agua dentro de un montón que les vi en el stand donde yo fui Les quiero contar que esta pestañina es fantástica, así, fantástica Realmente me da volumen, muchísimo volumen Que es lo que a mi me gusta, mucho volumen Me las distribuye super bien Y el color pues que compré de rimel es negro Y es un negro, negro, negro Eso es muy bueno Ahora voy a hacer un acercamiento a mis ojos Porque hoy tengo esa máscara de pestañas puesta Y quiero que ustedes vean Así que esta pestañina totalmente recomendada A prueba de agua Recuerden aquí abajo dice waterproof Tienen que buscar eso A prueba de agua Bueno El siguiente producto Es este primer de ojos Se usa antes de ponerse sombra Y se busca que el primer haga una larga duración en tu sombra durante el día Que cuide la sombra Y que no desvanezcan y que se metan los pliegues Bueno, les voy a contar Yo tenía todas las expectativas con este producto Pero Quiero botarlo a la basura Sinceramente Quiero botarlo a la basura porque Puse Producto en término medio Producto Muy poquitín de producto Como no tratando de llenarme el párpado tanto Para que Para descubrir como era la forma de usarlo Y les cuento que mucho o poco que me ponga siempre daña la sombra Siempre La acumula en los pliegues Horrible Horrible Se convierte en un producto horrible Ahora, tengamos en cuenta esto Mi párpado es graso Mi piel es mixta Entonces puede ser que para párpados secos esto funcione muy bien Pero para párpado graso no lo recomiendo El siguiente producto del que quiero hablar es un blush Es este Es un color muy lindo Muy, muy lindo Como tipo salmón Muy bonito Que les cuento de este producto Me ha gustado mucho Porque El producto cuando uno lo toma en brocha Y lo va a aplicar No es un producto que Inmediato Te deje como el color así Entonces Si, tienes que pasarlo varias veces Y varias veces retocar Para que te de un color Vivo, ¿no? Para que te de un tono bastante Marcado ¿Por qué me gusta eso? Quizás muchas personas o muchas mujeres dirían No, no, no A mí no me gustan ese tipo de maquillaje Donde hay que hacerle Y hacerle Y hacerle Y repetir Y repetir Porque yo quiero estar lista ya Pero resulta que En mis gustos Me parece fenomenal Que yo tome harto Y cuando pase la brocha No se me haya ido la mano Con el rubor O blush Que todas sabemos Que es complicadísimo Difuminarlo O quitarlo Desvanecerlo Y todo eso Entonces A este Si le doy un Una excelente calificación Me gustó El blush De Essence El siguiente producto Es este polvo Bronceador En mosaico Es el número 01 Me gustó mucho Tiene un aroma Delicioso Delicioso Lo que les tengo que decir Así como No favorable o no Sino Que yo lo usé En el día Y cuando lo uso En el día Me queda como Un poquito De escarchita En la cara Como brillante Como si hubiera puesto Toques de brillo Así Entonces Pues para el día No está muy chévere Que te brille A menos de que vayas A ir a hacerte unas fotos Supongo yo Entonces Lo recomiendo Más como para la noche Pero si da Un tono Muy bronceado En la piel Muy lindo A mi me gustó Me gustó como me quedó El último producto Del que voy a hablar Es uno de sus labiales Y este es el número 07 Natural Beauty Es el tono Que llevo En los labios Hoy Y Pues así viene Me encantó esto Miren Miren el logo De la marca Viene ahí Impreso En la En la barra Me parece que la barra Es un poco corta Pero Bueno Así es como la marca Lo sacó Y vamos a hacer el swatch Como les dije Es el El que llevo Hoy en mis labios Y me encanta Me encanta Me encanta No es nude No es rosado Es una mezcla Entre nude Y rosado Espectacular Sinceramente Estos labiales Son Muy cremosos Muy humectantes Muy No sé Espectaculares No son de larga duración Pero Me encantan Bueno Hasta aquí Ha llegado Este video Reseña Un abrazo Para todos ustedes Es que Dios les bendiga Y les llene de gozo Y amor Sus corazones Besos Para todos Chao Y les llene de gozo Y les llene de gozo